Hablamos ahora de natación, porque tenemos también los campeonatos a la vuelta de la esquina. El equipo algecireño estará en los próximos campeonatos. El Club Deportivo Natación Ciudad de Algeciras compite desde mañana jueves en el Campeonato de España de la categoría infantil, que se celebrará en el Complejo Deportivo Ciudad de Cádiz hasta el próximo domingo. Los algecireños tendrán a dos representantes, María Marín Montes de Oca, que estará en cuatro pruebas, y Cristian Álvaro Montano Moreno, que lo hará en dos. María Marín Montes de Oca competirá en 100 metros libres, 100 metros espalda, 200 metros espalda y 200 metros estilos. Cristian Álvaro Montano lo hará en 50 metros libres y 100 metros libres.